Hola, bienvenidos al Economista Camuflado. En este tutorial vamos a repasar los operadores lógicos en Stata. Si os recordáis el capítulo anterior de la serie, hemos estado aprendiendo los comandos básicos para conocer nuestra base de datos y manipular sus variables. Bien, el comando que vamos a ver hoy, o más bien lo que vamos a ver hoy, es una forma de añadir instrucciones adicionales a estos comandos básicos que hemos ido repasando durante la serie. En concreto lo que vamos a hacer es repasar el uso de los operadores lógicos. Y vamos a comenzar. Ya he cargado la base de datos que hemos ido utilizando durante la serie. Aquí la tenemos y que podéis encontrar en los enlaces que he puesto debajo de este vídeo y también en capítulos anteriores de la serie. Uno de los comandos que hemos repasado en capítulos anteriores es el comando tabulate, con el que podemos ver las frecuencias absoluta, relativa y acumulada de la variable o las variables que indiquemos a continuación. Por ejemplo, si aplico este comando sobre la variable age, la variable de edad, obtenemos estas frecuencias para todos los individuos de la muestra fijándonos en la variable de edad. Ahora imagina que queremos obtener esta información no para toda la muestra sino solamente para las mujeres. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues podemos escribir de nuevo nuestro comando y añadir una condición. Queremos decir la estata que queremos obtener las frecuencias solamente para las mujeres. Es decir, queremos ver la información de aquellos individuos que sean mujer, aquellos individuos para los que la variable female sea igual a 1. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues añadimos el operador if, que significa sí, y la condición que nos va a dar la información que queremos. Le estamos diciendo a estata que queremos tabular los valores de la variable age, pero solamente si las observaciones tienen la variable female igual a 1. Es decir, si las observaciones se corresponden con mujeres. Si ejecutamos este comando obtenemos las frecuencias absoluta, relativa y acumulada, pero solamente para las 270 mujeres que tenemos en la muestra. Entonces esta información puede ser muy útil si estamos interesados en centrarnos en una parte específica de la muestra. Es posible añadir más condiciones y obtener información para un grupo más específico todavía. Por ejemplo, vamos a aplicar el comando tabulate sobre age y vamos a centrarnos en mujeres en mujeres de nuevo, pero ahora solamente en aquellas que son mayores de 40 años. Lo escribimos de esta manera. Hemos utilizado el condicional if y la primera condición que estamos poniendo estata es que queremos aplicar el comando tabulate sobre observaciones que se corresponden con mujeres y aquí ponemos el operador and que nos permite añadir una nueva condición. Queremos también que el comando se aplique sobre observaciones que se corresponden con individuos mayores de 40 años. De esta manera estata va a aplicar el comando tabulate, va a actuar solamente sobre las observaciones que cumplen ambas condiciones, que son mujeres y que tienen más de 40 años. Aplicamos el comando y obtenemos las frecuencias de las 139 observaciones que cumplen estas dos condiciones. Podemos establecer condiciones más complicadas y añadir tantas como queramos. Por ejemplo, vamos a utilizar de nuevo el comando tabulate y ahora vamos a establecer una primera condición que es que queremos aplicar el comando sobre las mujeres que tienen más de 40 años o los hombres que tienen 40 años o menos. Y escribimos menor o igual a 40. Aquí lo tenemos. De esta manera, estata va a actuar sobre las observaciones que cumplen una de estas dos condiciones. Esto es lo que indicamos con este operador, el operador OR. Estata va a actuar sobre aquellas observaciones que se corresponden con mujeres mayores de 40 años o que son hombres con 40 años o menos. Las observaciones que no cumplan ninguna de estas dos condiciones se van a quedar fuera. Es decir, aquellos, por ejemplo, aquellos hombres que son mayores de 40 años no van a verse reflejados en la información que nos da este comando. Lo mismo ocurre con las mujeres que tienen menos de 40 años. Tampoco van a verse reflejadas en la información que nos va a dar este comando. Lo ejecutamos y aquí tenemos la información deseada que se corresponde con las 279 observaciones que cumplen una condición o la otra. En este caso, solamente se puede cumplir una de estas dos condiciones o ninguna. Si añadiésemos dos condiciones que se pudiesen cumplir a la vez, entonces el comando también afectaría a esas observaciones que cumplen ambas condiciones. Por ejemplo, si escribiésemos que queremos tabular los valores de age de aquellas observaciones que son mujeres o que son mayores de 40 años, entonces aquí tendríamos información referente a observaciones que son o mujeres o individuos mayores de 40 años o las dos cosas, mujeres mayores de 40 años. Esto es lo que estaríamos consiguiendo con este operador OR. Estos operadores se pueden aplicar en muchos comandos. En el caso de duda, siempre puedes consultar los manuales de Stata que, como sabes y como hemos visto en otros episodios, son muy fáciles de encontrar. Por ejemplo, podemos utilizar también estos operadores con el comando Samarice, que también hemos visto y que nos permite resumir la información de las variables de nuestra base de datos obteniendo algunos estadísticos descriptivos. Por ejemplo, vamos a aplicar el comando Samarice sobre la variable Earnings de ingresos. Y ahora vamos a centrarnos en aquellos individuos que trabajan más de 34 horas a la semana. Podemos añadir la opción Detail si queremos obtener estadísticos descriptivos extra, aparte del número de observaciones, la media, la desviación típica, el mínimo y el máximo. Y si ejecutamos este comando, tenemos esa información. Relativa, insisto, relativa a aquellos individuos que trabajan más de 34 horas a la semana. Otro comando donde podemos aplicar estos operadores lógicos es el comando Tabstat. Si lo aplicamos sobre la variable Earnings, tendremos la media de la variable de ingresos. Y ahora vamos a suponer que queremos centrarnos solamente en aquellos individuos que trabajan más de 35 horas a la semana o 35 horas. Por eso escribimos If Hours mayor o igual a 35. Y ahora vamos a añadir también la opción By Female para obtener esa media para hombres, mujeres y para toda la muestra. Aplicamos este comando y aquí tenemos la información que estábamos buscando. La media de los ingresos para hombres, mujeres y para el total de la muestra. Pero solamente para aquellos individuos que trabajan 35 horas a la semana o más. Estos son algunos ejemplos de cómo puedes usar los operadores lógicos que son súper útiles a la hora de trabajar con Stata. Si te vas al manual de Stata aquí puedes encontrar más información sobre cuáles son estos operadores lógicos y cómo los puedes usar. Y aquí aparecen algunos de los que hemos visto. Otro que es muy útil es este de aquí donde usamos la exclamación y el igual. Este operador lógico es el contrario del igual que hemos usado. Es decir, si nosotros volvemos a Stata y por ejemplo lo utilizamos vamos a poner un ejemplo vamos a tabular la variable age pero ahora solamente para aquellas observaciones donde female no es igual a 1. Esto es lo mismo que escribir que queremos tabular age para las observaciones con female igual a 0. La variable female solamente puede tomar dos valores 0 o 1 por lo tanto si escribimos esto y female es distinto de 1 en realidad lo que estamos queriendo decir es female igual a 0. Es decir, le estamos indicando a Stata que queremos que el comando actúe sobre las observaciones que no toman este valor el valor 1. y este es otro de los operadores más útiles que podemos usar en Stata. Entonces en el manual puedes encontrar una explicación más detallada en el caso de que surjan dudas sobre estos comandos. Y con esto vamos a terminar como siempre si tienes cualquier pregunta o duda por favor déjala en la ventana de comentarios y yo estaré encantado de atender todas esas preguntas y nada más por mi parte. Espero que este tutorial os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!